El arquero Bonilla pega al Jimmy Chará, ¡Gooooooooool! ¡De Juniorr! Chará sacó el dedito ¡No, corazón! ¡Gooooooooool! ¡Go! 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 Chara, lindo pase, aquí va a estar el segundo, Crime enganchó al marco, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡De Junio! ¡Va a dejarla en el momento de unirio, puede venir en remate! ¡Dimichara la pelota al marco, va a dar adentro, se metió! ¡Gol! ¡Va a dejarla en el remate! ¡Va a dejarla en el remate! ¡Va a dejarla en el momento de unirio! ¡Dimichita Roberto, mete el engancho con el empate! ¡Chará, con el empate! ¡Gol! 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 ¡Ojo! ¡Ojo que viene el tercero para otro marco! ¡Gol! 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 ¡Falsa, piedreíta Octavio, el remate abajo! ¡Gilichara sorprende! ¡Gol! 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 ¡Gol!